Estamos en vísperas de la Navidad y las compras de los regalos no se hacen esperar en el Gran Madrugón XL. De 36 horas continuas estuvo Daniela Espitia, esto fue lo que encontró. Desde la una de la mañana los capitalinos salieron a comprar regalitos. Acompañamos a la familia Berríos en su recorrido. Estamos desde las seis y media de la mañana haciendo las compras, los estrenos de diciembre. Estoy aquí con mi esposa, mis hijos, mi cuñada, mi tío. Con 250 mil para cada uno les alcanzó para el estrene del 24. Un buzo, un blazer, una camisa y unos pantalones. Lo que más me gustó fue el blazer. Cerca de 200 mil personas llegan a diario en esta temporada a San Victorino. Tenemos jornadas extendidas de 36, 48 horas y esperamos que las ventas repunten con relación al año pasado entre un 50 y un 60%. Rodrigo Arcila es un comerciante del Gran San. Comenzó como vendedor ambulante de empanadas y ahora tiene su negocio de ropa. Espera que los madrugones impulsen este difícil año. Digamos que una buena temporada sería 400, 450 millones de pesos. Vamos por ahí por 300. 700 locales del centro mayorista textil más importante del país esperan aumentar sus ventas exponencialmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!